¿Cómo andás? Bueno, siempre hablamos de política. ¿Cómo arranca aquel, no, no es jovencito, porque es una persona joven, pero aquel militante es en la secundaria, es en la facu? ¿Dónde arrancaste con esta decisión de participar, de militar, de querer ser alguien en esto? Bueno, yo arranco, te diría, a los 14, 15 años. Porque estamos hablando mediados de la década del 90, donde ya había un proceso de composición social importante. Arranco yendo a misionar, yo iba al Colegio Inmaculada, acá a Santa Fe, con los jesuitas, arranco yendo a misionar a Santiago del Estero. Y cuando vuelvo de la misión es donde empiezo a incorporar claramente la vocación por la política. Me acuerdo que en la comisión me dije, bueno, la política o la religión, bueno, terminé siendo la política. Sumale que mis viejos habían tenido una participación siempre en política y de alguna manera fue ahí donde terminé de decidirme. En aquel momento no había centro estudiante, era difícil participar. Empecé a colaborar con un amigo de una copa de leche que tenía en Santo Tomé. ¿Pues estudiabas en...? Yo estudiaba acá en el Colegio Inmaculada en Santa Fe. Iba acá. Me fui a misionar a Santiago del Estero y cuando volví, definitivamente ahí habrá ser la política. Estaba medio contrariado porque era una época bastante particular. Yo había leído ya el peronismo, había leído la obra de Perón y cuando veía a Menel decía, ¿qué tiene que ver esto con lo que leí yo? Absolutamente nada. Claro, entonces es como que yo sentía que el peronismo me había encontrado a mí, pero yo no había encontrado el peronismo. Y bueno, entré a la facultad, en la facultad de Derecho, me acuerdo que ingreso, hacía tres días que estaba cursando y viví del centro estudiante, que no era precisamente peronista. Era un franca muerto en aqueléctrico. Claro, exactamente. Sigue siendo. No importa cuando lo leas. Y viene a pedir colaboración para ir a la Vuelta del Paraguayo. En aquel momento fue la que crecí en el 98, el Río Paraná. Y me fui con los muchachos de Franja Morada a poner bolsa de alpiciar. Tiene un citron en 13B, yo me había regalado a mi viejo cuando cumplí 18 años en 13B para que aprenda a manejar. Que dicho sea de paso, le mando un abrazo grande a Mercedes Rivero que la choqué apenas saqué el carnal el otro día. Frenó con un Megane y yo... El mío tenía a veces, a veces frenaba y a veces no. Pero bueno, digo, voy a la Vuelta del Paraguayo, estuvimos colaborando ahí y cuando volví me fueron a buscar los chicos de Franja Morada para que empezaran a meditar y digo, no, mirá, yo te doy una mano con todo pero la verdad soy peronista. Y no había mucho de peronismo en la facultad, así que me encontré con otros amigos, otros compañeros ahí. La JUP venía ya con un trabajo importante tratando de reconstruirse después de lo que había sido una década arrasada. Y la verdad que nos fue bien, éramos la cuarta fuerza cuando asumimos nosotros y terminamos siendo segunda fuerza durante mucho tiempo. Y ahí me formé definitivamente. Después me recibí, la historia ya más conocida, entré a los 26 años en el Confer, ahí te conocí a vos, era bastante joven. Me mandaron... Los dos éramos más jóvenes. Los dos éramos más jóvenes. Consta que yo le fui a decir... No, Luis estaba en un ataque en ese momento, estaba atacado, brotado. Si vos me dices, yo estaba brotado. Era killer, él estaba en modo killer. Si estaba brotado hace un ratito por lo que critiqué en algunas cuestiones, no podía entender otras cosas que estaban pasando por las cuales yo luchaba por tener mi licencia de... No de conducir, licencia de médico. No, pero lo digo yo para que no lo diga vos. Convivía con una serie de estafadores que desde el Estado trataban de ventajearte, chantajearte. Esta es la realidad. La máxima, lo voy a decir ahora, un caballo... ¿Eh? Sí, sí, un caballo me pidieron. Un caballo, un caballo. Un caballo de esos de... ¿De carrera? Sí, lo de Aras, de Aras. Sí. De un Aras. Las cosas que uno se enteraba. Hasta San Antonio de Areco. Hasta San Antonio de Areco. Yo estaba desesperado, no tenía laburo. Mis amigos me habían dicho muchas gracias por los servicios cumplidos. Que agradezco a mis amigos que no estén más ahí. Yo tengo una muy buena relación con la gente en este 10. Pero siempre que lo cruzo Barleta le digo, Mario, muchas gracias. Porque en aquel momento los que me invitaron a tomar ese camino de irme, porque no era la... No comulgábamos. Yo tenía el tema de la confianza por el medio. Ellos tenían una visión de lo que después fue. No tiene la culpa Mario Barleta. Estoy contando la historia, pero le agradezco, porque gracias a que me fui, mirá dónde estoy. Y si no, a lo mejor sería... No, y en aquel momento me acuerdo. Y no había manera, no podía. Y donde iba me ponían algo para pagar. Aclará, aclará, por favor, que yo no... No, no, no. Donde iba a Buenos Aires, quise decir. Sí, sí. Donde iba en Capital Federal. Hasta que me pidieron un caballo de aras. Digo, pero eso sale mucha plata. No llego yo, no tengo manera. Consígala. No. No, sí, sí, bueno. Lo que pasa es que a veces, en ese lugar, esa es la famosa corrupción estructural. Sí. Increíble. Por supuesto, no lo pagué, porque no tenía ni nada. Y fui y le dije, no, estoy harto, estoy podrido. Kiko era el delegado de Confer acá en Santa Fe. Y digo, esto no puede ser lo que me está pasando, una locura. Quiero trabajar, quiero poner una empresa, quiero jugármela. Bueno, me ayudó la vida, me ayudó mis ganas, me ayudaron mucha gente. Pero los que tenían que ayudarme en aquel momento, allá. Por supuesto. Más que ayudarte, no tenían que ayudarte. Tenían que no perjudicarte y hacer lo que tenían que hacer, digamos. Y, bueno, volvámonos a nuestro. Bueno, no, y a partir de ahí fue la historia un poco más conocida. A los 31 años me tocó encabezar esa lista de diputados jóvenes que hicimos y que me permitió ingresar a la Cámara de Diputados con Eduardo Otoñuel, yo primero y Eduardo Otoñuelo el segundo, y competismo. Y bueno, la historia un poco más ya conocida. Pero vos tenés dos o tres personas que siempre estuvieron, por ejemplo, en Santo Tomé. Rodrigo Alviso, el Tata Alviso. ¿El Tata siempre está ahí? Sí. Este año esperemos que pueda ser intendente. La verdad que Santo Tomé se lo merece. Y ese grupo de jóvenes... Acá está Fede Fulini, que también es un pibe concejal, que es un pibe muy joven, que también va a candidato a intendente. Nuestra idea siempre fue, de alguna manera, también eso, ¿no? Que la política se transforme en un lugar donde cada persona que sienta que puede transformar las cosas, abrir un lugar para que participe, ¿no? La verdad que estamos contentos. Ahora, es un recorrido, ¿eh? Sí, sí, obvio. ¿Vos me estás contando que empezaste a los 20? No, yo empecé con 14, 15 años, tengo 43. Pero cuando llegaste a la función pública. Y tenía 26. Hoy tenés 42, 43. 43. Ya casi llevamos más o menos, estamos cerca de los 20 años y es un recorrido de lucharla y pelearla. No, y atravesar, además, distintas coyunturas. Hay momentos en donde la política se hace más fácil y hay momentos en donde la política se hace más difícil. Hoy es un momento difícil para hacer política. Tener el viento de frente porque la gente está recontarremilpodrida de que la política no solucione su problema, de que los dirigentes políticos estemos discutiendo solamente para la dirigencia política y que los problemas acudan a la realidad sin que nadie les pueda cambiar. Entonces, hoy es un momento difícil, por lo cual me parece que el esfuerzo es doble para comprometerse desde otro lugar y de otra manera, ¿no? Bueno, cuando mencionaste... ¿Cuántos años tenías cuando apareció Menem en tu vida? 14. 14 años. Y ahí dijiste, esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Y más? ¿Qué onda? Y es una situación que la vivo de otro lugar hoy, porque me parece que en aquel momento el proceso del menemismo era hegemónico dentro del peronismo, no había otra cosa. Nosotros construimos una versión diferente del peronismo a partir del 2003 y esa versión del peronismo a mí me permitió ser parte, protagonista de la historia de lo que yo entiendo es la segunda generación más importante que el peronismo puso en marcha en la historia argentina. Lo demás a hoy lo vivo como un proceso diferente. Se acabaron estos 20 años de construcción hegemónica hacia dentro de las fuerzas políticas, tenemos una coalición y en esa coalición ya no hay una sola visión, ni tampoco un solo origen, desde dónde salimos o qué planteamos. Así que lo vivo con la idea de que un programa de gobierno, de que un proyecto político que no sea hegemónico nos permita salir hacia adelante y tengo la idea, la sensación de que podemos hacerlo. No sos tan drástico como Clary que hace unos días aquí con nosotros dijo, bueno, a veces se elige lo que se puede comer y a veces... No, no es que no soy tan drástico, los dirigentes políticos no podemos ser uno distraído. No es que cuando me gusta como el Durando y no me van con la pelusa. Digamos, no, me parece que el problema acá es que todos somos parte responsable de llegar a donde llegamos. El problema acá hay algunos dirigentes políticos que están más preocupados por salvarse la ropa y por mirarse el ombligo y no por hacerse cargo de la realidad que nos toca vivir. Si llegamos hasta acá es porque en parte todos tuvimos alguna responsabilidad para llegar a donde llegamos. Digo en democracia y digo en otra fuerza política. Entonces, no, no, no. ¿Qué falta? Autocrítica para dentro del justicialismo. En general para la política le cuesta la autocrítica. Los dirigentes políticos tenemos un ego parecido al de los artistas, similar al de los futbolistas. Y además se ha potenciado la individualidad por lo cual nadie asume errores colectivos. Digo, todos nos asumimos parte, hacemos hasta donde nosotros nos comprometemos y nada más. Y me parece que más que una autocrítica en términos personales, falta reconocer que la política es cierta y erra y el yerro es muy feroz para la gente. Y también hay que reconocer que los últimos años, después de haber obtenido algunas conquistas, nos relajamos, hicimos de la política un lugar cómodo para los dirigentes y volvió a ser un lugar incómodo para la gente. Hoy tenés pobreza, gente que no llega a fin de mes, no teniendo el salario y eso no se hizo por arte de magia. Son decisiones políticas que se vienen tomando hace 7 años, 4 con el gobierno de Macri, 3 con otro gobierno, agravada por la pandemia, agravada por la guerra, esto es todo bárbaro. Pero la realidad es que la dirigencia política todavía no tiene registro de que hemos sido nosotros los responsables de haber colocado en un momento incómodo a la gente. También somos los responsables de sacarla hacia otro lugar. Por eso estoy planteando claramente que la política vuelva a romper el cerco de lo posible y vuelva al cerco de lo ideal. Lo ideal para volver a transformar lo posible. Pero digo, esta idea es que no se puede. No se puede cobrar el ingreso bruto a la cerealera, ¿por qué? No se puede distribuir las riquezas de otro lugar, porque no se puede hacer más ricos los clubes, ¿por qué? No se puede arreglar mil edificios escolares por año, ¿por qué no? Si tenés el poder, te acompaña la voluntad popular a través del voto, lo que tenés que hacer es comprometer y tomar decisiones. Ahora, eso tiene que ver con que en algún momento de tu vida, cuando tomas determinadas decisiones y afectes determinados intereses, y te van a mirar a algunos lugares con cararrada. Tenés que tener espalda para bancarte eso. Más que espalda, tenés que saber a qué vinta la política. Yo no vine a la política para que me tire la alfombra roja y todo el mundo me aplauda. Vine a tomar decisiones porque creo una sociedad más justa. Para construir una sociedad más justa, tengo que tomar decisiones. Quiero que le vaya a todo el mundo bien. Ahora, tengo que empezar por los que no le va tan bien. ¿Cuál sería la primera decisión? Yo creo que es convocar a toda la fuerza política para hacer un gran acuerdo respecto a la seguridad. No se aguanta más vivir en Santa Fe. Hoy, antes de llegar acá, yo digo, vamos a hablar de determinados temas. ¿Cómo podés ignorar lo que pasó con esta chica de 11 años? Lo primero que se te viene a la cabeza es cómo convencés, desde un discurso de la política, que con la política se soluciona esto. Bueno, es que en realidad, digamos, yo hace 15 años que este tema viene y hace 15 años que los métodos son los mismos y los resultados también. Si no cambiamos los métodos, difícilmente cambiamos los resultados. ¿Qué es lo que le molesta a la política? Hablar con el que piensa diferente. ¿Por qué? Porque no te bancás una crítica. Bueno, tenemos que girar un poquito la rueda y entender que tenemos que hablar un poquito más entre todas y todos. Medidas a cortísimo plazo, reorganización de la policía, reorganización del sistema penitenciario, hace falta un master plan en las cárceles para los presos de perfil alto, reorganización de la justicia sin interferir en otros poderes, es una locura lo que pasa con el MPA, no hace falta que ahonden ejemplos concretos porque en esta radio pudieron abordar lo que otros medios no hicieron, cómo funciona el MPA en esta provincia y en esta ciudad, y también respecto a la justicia federal. Ahora, si no tenés la posibilidad de dialogar con otros para que por lo menos te den tu mirada, ¿a dónde vamos a ir? Digo, es sacarte el problema pensando que la culpa siempre es lo demás. ¿Cuándo se define esto en la provincia? ¿En los últimos 10 días? ¿O ya hay una tendencia en cuanto a la posibilidad de quién gana? No, yo creo que se empieza a definir ahora porque la sociedad está bastante más desconectada de lo que ha pasado con la política, pero sin lugar a duda que ya hay dos grandes frentes que van a ocupar la centralidad de las elecciones. Uno es el nuestro y el otro es el Frente Unido para Cambiar Santa Fe. Me parece que en esas dos opciones políticas va a estar el futuro gobierno de Santa Fe. Esperemos obviamente que podamos corregir a tiempo nosotros y que podamos mostrar un programa de gobierno diciendo qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Hasta acá, lo digo con mucha humildad, no escuché prácticamente a ningún dirigente político diciendo che, yo con este tema quiero hacer esto y con esto quiero hacer lo otro y lo voy a hacer así. Humildemente nosotros sí lo hemos hecho y esperemos que eso pueda conmover y volver a recuperar confianza en un sector de la sociedad. Abrazo, André. Gracias a ustedes. Kiko Busato aquí en aire. Estamos con la pausa, venimos enseguida. Gracias.